¡Vamos a oíla! Y con la sabrosura de siempre J.C. y los diablitos ¡La diablura! ¡GUSI-GAL! Se llama Chintilla Una cerveza para olvidarla ¡Cumbia! Y con la sabrosura de siempre ¡Vamos a oíla! ¡Vacaciosos! 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 ¡Y los diablitos! ¡Escato! ¡Ladio! ¡Gato, lagarto, chupón! ¡Caballeros negros! ¡Cumbia! Y no quiero un paso No quiero copa Solo quisiera ¡Un beso en tu boca! ¡Y dice! ¡Solo para la familia González Álvarez! ¡Y voy a un tiempo de Toluca! Mi vida es Mi vida es Mi vida es Para olvidar Por eso Tengo tanta cerveza Esa noche de cerveza Para olvidarla ¡Cumbia! Y con la sabrosura de siempre J.C. Esa noche la gente De Trenaco del Valle ¡La Diabrura! ¡Lunimanía Plus! ¡GUSI! ¡Banda en la escuela Los borrachos! ¡Para el taxi Timalero! ¡Cumbia! Mi vida siempre Haciendo el vuelo Y los borrachos Los borrachos Los borrachos Para parar Y no quiero un paso No quiero copa Y se me llamará ¡Eso es lo que quisiera! Mi compadre Checo ¡Bandas y locos! ¡Llamitas! ¡Llup! ¡Ari, te ayudo! ¡Cumbia! ¡Y habló de tu lugar! Sé que la bebida es Mi vida es Para olvidar Por eso Tengo Para olvidar Para olvidar ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para olvidar Para olvidar ¡Ajá! Por eso Tengo Tantan Para los mexicanos Los barrios barrios Del seminario Para Ale Yo canalita Rosy Para Morros Buenos Aires Doritos Villanos Nico Sebendula Para Sanudo Impala Auténtico Del sabor Otro Pilar Pichamaco El moquilla Hugo Diego Nico Yo no quiero Tu cariño Yo no quiero Eso los llamo a los cepos Yo no quiero Que nos acompañan Todos los cepos Por alburra ¡Cumbia! Y continuamos Con el sabor Y el estilo Único ¡Venga los hambores! ¡Sambores! Continuamos Con el sabor Y el estilo Único Es un señor En el estilo ¡Incerno a los pesos! ¡Los! ¡Charlie! ¡Datier! ¡Incerno a jefes reú ¡Buenito! ¡Pincesitas 8-2-1! ¡Paremano y brendita! ¡Paremano y brendita! ¡Paremano y soya el chilejo! ¡Dime que ya no la quiero! ¡Paremano a Alejandrito! Pero que me puse la guajada Ya sé si se salga Estaba llorando Para niños pobres Para sabrosos chuzos Sabe grande El bola Quiero viajarme hasta morir Para poderme olvidar Por eso bebo tantas cervezas Tal vez Lo nuestro era conocernos Pero no estar juntos La vida No quiero tu cariño Ya no quiero tu alma Solo quiero que me sirvan Otro vaso de cerveza Esa noche el barrio pobre Pachos locos de churros para ver yo Para Cés y Pani Peo, Raza, Cagomas Pachos locos de mollete y jueves No se ve suena ¡Umbia! Pues de un reto La máquina de los éxitos ¡Diez sobre diez! Yo no quiero tu cariño Yo no quiero tu amor Solo quiero que me sirvan Otro vaso de cerveza Y se enamorados de cerveza Atenticos y reproducidos No quiero Para pescar otros breve Yo no quiero tu cariño Yo no quiero Me sirvan Otro vaso de cerveza Esa noche el barrio pobre Para la hermosa Jessy Amigo Niños pobres Yo no quiero Que no mozo sabe Y me lo quiero Pero que nunca se entere Lo que te sirvo Estaba llorando Dicen que la bebida es Ensemos en la mafia récords Por eso vengo Que nos acompaña La mafia récords Para niños pobres Para que me Y dispara A que leo Amor, amor, amor Por eso vengo Tanta cerveza Tal vez Lo nuestro Era conocer Esa noche Para el diseño Así que mix Tanta luz Tanta luz Tanta luz No quiero Tu cariño Ya no quiero Tu amor Solo quiero Que me sirvan Otro vaso De cerveza Lleva la subida Yo no quiero Tu cariño Para que esto es el barrio Vigios trineros No quiero Para limón Es el de Sony Alex Y me con quien Es un reloj Diablo de Toluca La máquina de los éxitos Diez sobre diez Yo no quiero Para chavitos animáticos Para jero Ento Juanito Los visitantes de Alejandrito Un Isla Boca Un viaje Para empresarios David Isla Boca el pollo David No quiero Caballeros negros En la SST Los votos Isla Boca Un viaje El café Y los diablitos Seguimos pa'lante Para el ecuador Y el mundo Éxito Es éxito Oigo El diablo de Toluca Ya